Hola chicos, soy Raquel de Columbus Watches, en este vídeo encontraréis los nuevos relojes para esta semana, espero que os guste, que lo disfrutéis, and let's go to the vídeo Si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal Asimismo, nos encontraréis en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós